Buenas tardes, jóvenes y señoritas. Buenas tardes. No sé si me lo van a escuchar. Buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes, buenas tardes. A ver, esperamos unos minutos mientras... Buenas tardes. Buenas tardes. Hay que esperar unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Buenas tardes con todos. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Estaba indicando, hay que esperar unos minutos mientras van ingresando sus demás compañeros. Un momento, los comparto ahorita en la pantalla para poder desarrollar la clase del día de hoy. Un momentito. Me van indicando si logran visualizar mi pantalla. No sé si logran visualizar la pantalla. Sí, Miss. Sí, Miss. Ya, muy bien. A ver, esperamos un minuto para poder empezar con la clase. Mientras tanto, pues, ustedes tienen que tener, ¿no? Algún apunte a la cerca para que puedan ir anotando, no respete a la clase que se va a ir desarrollando el día de hoy. Sí. Si logran escucharme todos. Muy buenas tardes. No sé si me logran escuchar todos o tienen algo inconveniente. No logran escucharme. Sí, la escucho, ¿no? Sí, voy a estar fuera de participación porque estoy de viaje. Ya no hay problema. Así empezamos con la clase. Muy buenas tardes, jóvenes y señoritas. Bienvenidos al Colegio SANE. Y darles, pues, la bienvenida, ¿no? Hay algunos que quizás se están incorporando recién en la clase del día de hoy. Bueno, yo soy la docente de Sara González Ramos y Elena Zucena. En las áreas que vamos a llevar a mi persona es en matemática y razonamiento matemático. Pues, como bien saben, bueno, yo en la clase anterior, sí hemos estado desarrollando lo que era el curso de matemática. Y en esta oportunidad ya vamos a ir desarrollando lo que es el curso de razonamiento matemático. Y el tema de hoy que vamos a ir aprendiendo es referida a lógica inductiva. Antes de ir indicando a qué se refiere lógica inductiva, vamos a ir y decir, ¿no? En este caso, algunas recomendaciones que tienen que tener en cuenta. En primer lugar, hay que tener apagados nuestros micrófonos. Y para no estar escuchando, ¿no? Quizás cualquier conversación que puedan tener, ¿no? En este caso, para no estar interrumpiendo a la clase. Otro también es tener prendido, ¿no? En este caso, participar, ¿no? En la clase, porque nosotros los tutores estamos tomando en cuenta de quiénes van participando. En clase estamos dando a conocer a nuestro coordinador. Otro también es que ustedes tienen que tener algún cuaderno, algún apunte, ¿no? Cerca, donde ustedes pueden ir anotando, pues, todo lo que se va a ir indicando en la clase del día de hoy. Bueno, sin más que decir, vamos a continuar, ¿no? Con la clase, indicando, pues, a qué se refiere lógica inductiva. Pero quizás alguno de ustedes tiene algún conocimiento a qué se refiere lógica inductiva. Pueden ir indicando a través del chat o quizás prendiendo su micrófono. No sé si alguien podría ir indicando a qué se refiere lógica inductiva. Sí, veo ahí que van a ir levantando la manito. No sé si podrían ir indicando a qué se refiere, ¿no? Lógica inductiva. Lógica inductiva es un método especial donde partiendo de casos particulares o simples con la misma característica del problema planteado. Tiene como objetivo llegar a casos complejos o generales. Ya, muy bien. ¿Alguien más podría ir indicando? ¿Alguien más podría ir indicando? Muy bien. Muy bien. Vamos a ir continuando. Acá es un método especial donde partiendo, o sea, de casos particulares o simples con la misma, ¿no? Característica del problema planteado tiene como objetivo llegar a casos complejos o generales. Lo que quiere decir es que si nosotros estamos utilizando, ¿no? La operación de la suma, pues para los siguientes casos también tenemos que realizar la operación de la suma. No necesariamente quizás la misma operación de la suma. Puede haber una suma, una multiplicación o quizás potencia y luego voy sumando, voy restando. O quizás multiplico, ¿no? Ya depende del ejercicio que vamos a tener que ir utilizando, ¿no? En este caso, pues, vamos a ver, ¿no? Lo que ustedes están observando. O sea, si yo estoy en el caso 1, para pasar al caso 2, tengo que realizar el mismo procedimiento. De igual manera en el caso 3, así sucesivamente hasta el caso general. Para poder comprender mejor, vamos a ir viendo, ¿no? Los ejemplos nos dice 1, calcular el valor de an igual a quién. Ahí tengo, ¿no? El número 3, pues, son 8 veces que se está repitiendo y todo eso. Elevado al cuadrado. Y ustedes dirán, pero ¿cómo se leerá ese número, no? Entonces, nosotros, para poder leer cualquier número, tenemos que realizar ese parar de 3 en 3. O sea, quiero decir, empezando de la derecha, separo 3. Acá también estos 3. Y no importa, me interesa si en caso se quedan tan solo dos cifras. O puede haber una cifra o incluso hasta puede haber tres cifras, ¿no? O sea, acá, para leer en esta parte, tiene que ser 1,000. Y en esta parte vamos a ir indicando. 1,000. Si son varios, vamos a decir millones. Acá también igual. Si son varios, no vamos a decir, pues, 1,000. No vamos a decir miles, ¿no? Y en este caso hay que tener cuidado bastante. Entonces, vamos a decir o leer lo siguiente. 33,333,000. En este caso, 1,000. Así nada más se va a leer. Se va a leer. Y acá, 333, ¿no? O sea, leímos 33,333,333. Todo ello elevado al cuadrado. Veamos, ¿no? En la resolución, o sea, analizando mediante la lógica inductiva. Quiere decir, si estoy haciendo la operación de la suma o voy a realizar la operación de la resta, quizás potencia, ¿no? División, depende de qué operación vamos a tener que realizar. Vamos a ir indicando desde el caso 1, ¿no? Voy a poner caso 1. Voy a indicar 3 elevado al cuadrado, ¿no? Y entonces, pues, ustedes tienen que saber cómo se va desarrollando lo que es 3 al cuadrado. Como bien saben, ¿no? Este exponente, como tenemos 2, nos está indicando que la base se va a tener que multiplicar 2 veces, ¿no? ¿Quién nos indica el exponente? Entonces, quiere decir 3 por 3. Eso de ahí nos va a salir 9. O sea, se toma un 3. Si estoy en el caso 1, voy a tomar un solo 3. Ahora, si estoy en el caso 2, voy a tomar ya en este caso, o sea, el número 3, 2 veces, ¿no? Sería 33. Pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde voy a empezar? Ustedes tienen que empezar a indicar desde la derecha, ¿no? Hacia la izquierda. Ya, de la derecha hacia la izquierda. Entonces, tomamos el valor de 33 todo elevado al cuadrado. Quiere decir, 33 por 33 sale 1089, ¿no? O sea, se toma 2, 3 y se repite una vez el número 1 y el número 8. En este caso, para ejercicios, o sea, para ir continuando, va a haber el número 1 y el 8 se va a ir repitiendo. En este caso, estamos teniendo en cuenta que una sola vez se va repitiendo. Ahora, si pasamos al caso 3, vamos a tener que coger 3 valores del número 3, que sería 333, todo elevado al cuadrado. Quiere decir, 333 por 333. Eso de ahí sale 110.889. O sea, se toma 3 veces el valor de 3 y se repite 2 veces el 1 y el 8. Sí, estamos observando, ¿no? En este caso, se va repitiendo 2 veces el 1 y 2 veces el 8. Continuamos con el caso 4. Acá vamos a tomar, ¿no? En este caso, ya el número 3, 4 veces. Que sería 3,333 por 3,333, ¿no? Y eso nos está saliendo 11.108.889. Se toma 4 veces el valor de 3 y se repite 3 veces el número 1 y 8. Y así sucesivamente, vamos a tener que ir continuando, ¿no? Hasta el caso general, pero para nosotros, nuestro caso general va a tener que ser el número 8, ¿no? En este caso, va a tener que tomar el caso 8, porque es que el número 3 se va repitiendo. En este caso, hay 8 cifras. Por eso, voy a ir hasta el caso 8. Si hubiera, por ejemplo, acá 100 números, ¿no? Del número 3, entonces llegaría hasta el caso 7. Si hubiera 70, igual, ¿no? Hasta el caso 7. Eso va a tener que tomar en cuenta, ya dependiendo de nuestro número que nos está ahí indicando. Y sería 33,333,333 multiplicado por tiempo, 33,333,333. Y vamos a tener en cuenta que el número 1 se va a repetir 7 veces. Acá déjense cuenta. Si estoy en el caso 2, se está repitiendo una sola vez el número 1 y el número 8, ¿no? Si estoy en el caso 2, o sea, va a ser 1 menos del caso, ¿no? Si estoy en el caso 3, o sea, 1 menos. Voy a restar menos 1, sería 2 veces se va a ir repitiendo el número 1 y el 8. Si estoy en el caso 8, se va a ir repitiendo acá el 7 veces, ¿no? Si yo tengo acá 8, sería 1 menos, sería 7, ¿no? Por eso acá está indicándose que el número 1 se está repitiendo 7 veces. De ahí viene el 0 y el 8 se va repitiendo 7 veces y viene el número 1. Quiere decir que se toma 8 veces y se repite 1 menos en cada caso, ¿no? El número 1 y el número 8, eso se va a tomar 1 menos. No sé si hasta ahí han logrado entender, ¿no? Lo que se ha ido desarrollando. Lo que se trata de buscar es, jóvenes y señoritas, es como en realidad a nosotros nos está pidiendo desarrollar 33.333.333, todo elevado al cuadrado. Nos está pidiendo, o sea, realizar esa operación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a tener que partir desde el caso 1, o sea, desde lo más sencillo posible, ¿no? Y poder ir llegando hasta el caso general. Pero en realidad, para dar nuestra respuesta, es esta de acá nuestra respuesta. ¿No? Lo que está indicando que el número 1 se está repitiendo 7 veces, de ahí viene el 0 y el 8 se está repitiendo 7 veces, de ahí viene el número 9. Entonces, esto en realidad, lo que esto acaba de indicar, eso es el resultado que nos está pidiendo calcular el valor de la letra A. No sé si hasta ahí tienen alguna duda y si en caso lo tuviera, para poder, ¿no? Quizás ir indicándonos. Si en caso no hay, vamos a ir continuando. ¿No? Como bien saben, acá nos está diciendo Aye, ¿no? La suma de cifras del resultado de quien de A. Y eso es igual a quien, o sea, hay 40 cifras del número 3 y todo ello está elevado al cuadrado. Quiere decir, ¿no? Que este número 3, lo que está repitiendo 40 cifras, nuevamente se va a tener que multiplicar con esas 40 cifras, ¿no? O sea, podemos desarrollarlo quizás. Pero como en este caso ya nos dice 40 cifras, puede ser 1.000 cifras, entonces ya no es algo sencillo de poder desarrollar. Lo que hacemos es buscar por el caso. En este, para la resolución, vamos a ir analizando como el ejemplo anterior que se ha ido desarrollando, ¿no? O sea, vamos a ir del caso 1 tomando una sola cifra y todo ello, pues vamos a elevarle al cuadrado y eso va a ser igual a nueve. ¿No? Como bien saben, o sea, 3 al cuadrado, pues quiere decir 3 por 3 y ese es igual a nueve. Ahora, si estoy en el caso 2, de igual manera, ¿no? Hemos ido cogiendo las dos cifras del número 3 y todo lo hemos ido elevando al cuadrado y eso es igual a cuánto? A 1.081. Si se están dando cuenta, es muy similar a la anterior que hemos ido desarrollando. Pero, acá ya nos está pidiendo ya la suma de cifras, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a tener que ir desarrollando cuánto va a salir el resultado, ¿no? Por ejemplo, en el caso 3, cogemos 3 cifras y lo elevamos al cuadrado y eso sale 110.889. Y volvemos a repetir, ahora en el caso 4, vamos a coger 4 cifras del número 3 y lo elevamos al cuadrado y sale acá 11.108.889. Y así sucesivamente vamos a ir hasta el caso general y ese caso general para nosotros, acá como nos dice 40, va a tener que ser el caso 40. Si fuera el caso 90, entonces acá tiene que ser, o sea, caso 90, ¿no? Si hubiera 90 cifras. Es de lo que nos va a indicar el caso general. De acuerdo a la cantidad de cifras que se nos esté indicando, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a ir indicando? Como bien sabemos, si estamos en el caso 2, el número 1 y el número 8 se repite una sola vez. O sea, 1 menos 2 menos 1, 1, ¿no? Entonces, por eso acá una sola vez. Ahora, si estamos en el caso 3, sería 3 menos 1, 2. Quiere decir que el 1 y el 8 se repiten 2 veces. Si estamos en el caso 4, el número 1 se repite, o sea, 1 menos, que sería 3, ¿no? 3 veces, el 1 y el 8 también 3 veces. Si estamos en el caso 40, sería 1 menos. 40 menos 1, 39. Quiere decir que el número 1 se repite 39 veces. De ahí viene 0, el 8 también se repite 39 veces. De ahí viene el número 9. Hasta ahí es lo que hemos ido indicando, ¿no? En el ejemplo anterior. Pero ahora acá vamos a ir modificando un poco todavía porque nos está diciendo suma de cifras. En este caso, lo que vamos a realizar es sumar las cifras de quiénes. Del resultado que hemos ido obteniendo, o sea, del número 9. Vamos a sumar de 1089 sus cifras, o sea, 1, 1 por 1. O sea, cada cifra vamos a tener que sumarlas, ¿no? Entonces, en este caso, cuando estamos, suma de cifras, en acá, cuando es 9, bueno, sigue siendo 9. Ahora, en el que continúa, sumamos las cifras. 1 más 0, 0 más 8, 9. 9 más 9, 18. Por eso acá el resultado está saliendo 18. Igual manera, cuando vamos en el caso 3, vamos a sumar las cifras. 1 más 1, 2 más 0, 2 más 8, 10. 10 más 8, sale 18. 18 más 9, 27. Seguimos sumando las cifras en el caso 4, ¿no? Sumamos 1 más 1, 2 más 1, 3 más 0, 3 más 8, 11. 11 más 8, nos sale 19, ¿no? 19 más 8 es 27. Y 27 más 9 es 36. Y para poder obtener, ¿no? La suma de cifras del último resultado, imagínense, estar sumando 1 más 1, más 1, no vamos a demorar. Entonces, vamos a tener que realizar una pequeña operación desde el caso 1. O sea, si estoy en el caso 1, voy a poner el caso 1 y multiplico por 9. ¿Por qué 1 por 9 es? 9. Si estoy en el caso 2, ¿no? Vamos a ir teniendo en cuenta del caso 2, lo voy a multiplicar por 9. O sea, 2 por 9, 18. Estoy obteniendo el resultado que me está saliendo en cada caso. Ahora, si estoy en el caso 3, voy a poner 3 y lo multiplico por 9. A ver, voy a comprobar si 3 por 9 es 27. Sí, sí sale, no hace resultado. Y en el caso 4, también igual 4 por 9 es 36. Si ustedes se dan cuenta, si estoy en caso 1, 1. Si estoy en caso 2, 2. Si estoy en caso 3, 3. Si estoy en caso 4, 4. Pero en cada caso se está multiplicando por 9. Entonces, en el último, voy a decir, si estoy en el caso 40, voy a poner 40. Y lo voy a multiplicar por 9. 40 por 9, eso de ahí nos sale 360. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que la suma de cifras del resultado de la letra es igual a cuánto? 360. 360, ¿no? Esa es la cantidad de cifras en este caso que se está sumando. Porque si nosotros tratamos de sumar, o sea, 1 más 1, 39 veces. Luego lo sumamos más 0. Luego el 8 más 8, 39 veces más 9. O sea, si ustedes suman así uno por uno, les debe de salir también 360. Entonces, para no estar demorándonos, realizamos esta pequeña operación, ¿no? Para poder ir indicando lo más sencillo posible y dar el resultado de la solución del ejercicio, ¿no? Y en este caso estamos recién con el ejemplo. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en la solución de este segundo ejemplo. Si en el caso no lo tienen, ahora sí vamos a empezar con ejercicios de aplicación. Nos dice lo siguiente. Hay en la suma de cifras del resultado de, o sea, nos dice o nos indica quién. S es igual a 2, 2, 2, 2, o sea, para estar leyendo. ¿Son cuántas cifras? Son 100 cifras. Multiplicado con quien no hay, no hay. Y ahí al último 8 y también acá son 100 cifras, ¿no? Debemos de multiplicar ellos dos. Y al final el resultado que nos sale debemos de sumarle sus cifras. Pero imaginen, si son 100, al otro 100, entonces voy a tener un número que tenga quizás 200 cifras o puede aparecer 201 cifras, o sea, se va a hacer un poco extenso, ¿no? Entonces, para poder evitar eso, lo que se realiza en este caso es coger de caso en caso, ¿no? O sea, caso 1 y así hasta el caso 100, ¿no? Para poder ir obteniendo. Y como bien saben, yo hay en los demás ejemplos que se les indicaba, yo les dije y les indiqué, ¿no? Que debemos de empezar del lado derecho, ¿no? O sea, si cojo una cifra de esta parte de la multiplicación, sería el 8, del otro este 2, ¿no? Por eso acá, si yo estoy en el caso 1 cogiendo una sola cifra, voy a tener el número 2 multiplicado por 8 y 2 por 8, ¿cuánto es? 16. De esa manera vamos continuando, ¿no? Entonces, si estoy en el caso 2, ya voy a coger, y como acá hay 2, en este caso el número 2 se repite 100 cifras, entonces acá ya voy a coger dos cifras del número 2, que se convertiría en número 22. Y multiplicado, ¿por qué? Por este 9 y 8 forman, pues, 98. Multiplicando 22 por 98, acá nos sale como resultado 2,156. Si estamos en el caso 3, igual modo, ¿no? Vamos a coger, ¿no? Quizás algunos estarán diciendo, pero ¿de dónde está sacando? Estoy sacando de acá. Coco estos 3 y estos 3, ¿no? Y ahí está. Entonces, en caso 3, entonces, va a ser 222 multiplicado por 998. Yo multiplico a ellos 2, sale 221,556. Y si yo quiero ir hasta el caso 4, ¿no? Entonces, acá, delante del número 2, o sea, delante o antes, acá va a estar escrito el número 2, y acá va a estar escrito el número 9. Entonces, ellos 4, igual estos 4, también se van a tener que coger. Por eso acá sale 2, 2,222 multiplicado, ¿por quién? Por 9,998. ¿Y eso es igual a cuánto? Acá separamos 3, 3, sería 22,215,556. Y así sucesivamente vamos a ir hasta el caso general, pero ese caso general para nosotros va a tener que ser, ¿cuánto? Esto de acá. El caso 100. O sea, todo ya vamos a tener que coger, ¿no? Todos esos valores. Entonces, caso 100, pero hay que tener en cuenta, empezando desde el caso 2, el número 2 y el 5, una vez se repite, o sea, es 1 menos. Si estoy en caso 3, 1 menos, sería dos veces se repite el número 2 y el 5. En el caso 4, también acá 1 menos, que sería el número 2, se repite 3 veces y el 5 también 3 veces. Entonces, acá el resultado, si acá tengo 100, entonces 1 menos sería 99. O sea, el número 2 se repite 99 cifras, de ahí viene el 1, y el 5, 99 cifras, de ahí viene el número 6. Pero como nos está pidiendo en nuestro ejercicio la suma de cifras, lo que vamos a hacer del resultado, lo que está saliéndonos en cada caso, vamos a tenerle que sumar. Entonces, para ello, lo que se hace es sumar, ¿quién? Este 1 con el 6, ¿no? O sea, del número 16, ¿qué forma? Sumamos 1 más 6, eso de ahí nos sale 7. Nuevamente, ya igual acá sumamos, en el caso 2, 2 más 1 más 5 más 6, esa suma nos sale 14. En el caso 3, igual, ¿no? Sumamos 2 más 2 más 1 más 5 más 5 más 6, ese resultado nos sale 21. Ahora, si estamos en el caso 4, sumamos 2 más 2 más 2 más 1 más 5 más 5 más 5 más 6, eso sale 28. Si ustedes se dan cuenta, el número 7, el 14, 21, 28, son múltiplos de 7. ¿Qué quiere decir? Que ustedes, ¿no? Se va a multiplicar, por ejemplo, si es 7, 7 por 1. Si es 14, 7 por 2, ¿no? Entonces, así vamos a tener que ir hasta el último caso, ¿no? Pero como para no estar sumando nos demoramos, entonces, ¿qué vamos a ir indicando? Vamos a ir desde el caso, o sea, 1, o de la cifra 1. Ahí vamos a tener, pero ya vamos a tener que multiplicar por 7. ¿Por qué? Porque es múltiplo de 7. Ahora, igual manera, si estoy en el caso 2, pongo el 2, multiplico por el 7, eso sale 14. Ahora, estoy en el caso 3, pongo 3 y multiplico por 7. Ahí nos sale como resultado 21. Ahora, si estoy en el caso 4, voy a tener el número 4 y lo multiplico por 7. 4 por 7, ahí nos sale 28, ¿no? Y finalmente, en el último caso, voy a tener el caso 100, luego lo multiplico por 7, o sea, 100 por 7, eso de ahí nos sale 7, 100. Ya, si yo he ido considerando de esa manera, es para que ustedes se den cuenta qué es lo que se está realizando, ¿no? Para poder ir obteniendo el resultado. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna pregunta, ¿no? Antes de ir continuando, ¿no? Con la solución de otros ejercicios. Tienen que participar jóvenes y señoritas, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Si no hay ninguno, entonces vamos continuando. Una solución de otro ejercicio. Ahí nos dice calcular la suma de cifras del resultado de A, ¿no? Nos pide calcular la suma de los términos de la fila 50. Quiere decir que todo lo que se está viendo esto es A. ¿No? Nos da, por ejemplo, en la fila 1, está 1, fila 2, 3 y 5, fila 3, 7, 9, 11, fila 4, 13, 15, 17, 19, y así sucesivamente debemos de ir hasta la fila 50. Entonces, para la resolución de este ejercicio, lo que se hace es en primer lugar, ¿no? Igual manera, vamos a tener que ir sacando por cada caso, ¿no? Vamos a decir que en la fila 1 íbamos a tener 1 y ahí, pues, obtenemos 1. Ahora, si estamos en la fila 2, ¿no? Tenemos que coger, o sea, la fila 1 y la fila 2. Sumando de quiénes, qué valores, el número 1, el 3 y 5. Entonces, estos 3 valores se va a tener que sumar y ahí nos sale como resultado 9. Continuamos, ¿no? Y así sucesivamente, así continuando ya en lo que es hasta la fila 3, ¿no? Que tenemos 1, 3, 5, 7, 9 y 11. Y sumando todo ello, se obtiene 36. Ahora tenemos, ¿no? Y en la fila 1, fila 2, fila 3 y fila 4, o sea, vamos a sumar 1 más 3, más 5, más 7, más 9, más 11, más 13, más 15, más 17 y más 9. O sea, todo ello vamos a tener que sumar y nos sale como resultado 100. Si desean, cada uno de ellos puede ir comprobando y si les va a salir, ¿no? Lo que voy obteniendo esos resultados. A nosotros no nos está diciendo que tan solo sumemos hasta la fila 4, nos está diciendo que debemos de sumar hasta la fila 50, ¿no? Entonces para ello se tiene que hacer en cada caso. Por ejemplo, para obtener 1 sería 1 al cuadrado. Para obtener 9 sería 3 al cuadrado. Para obtener 36, 6 al cuadrado. Para obtener 100, 100 al, disculpen, 10 al cuadrado. Y ustedes déanse cuenta. Cuando yo digo, por ejemplo, en la fila 1, voy a decir acá está 1 y pongo 1, ¿no? Y elevado al cuadrado. Eso de ahí me sale 1. Ahora, para obtener este resultado de 3, ¿qué hago? Sumo cifras. 1 más 2, 3. Todo eso elevado al cuadrado. De igual manera, acá voy a tener que sumar todas las 3 filas, ¿no? Sumo 1 más 2 más 3. Voy a tener que sumar y estoy obteniendo que vale 6. Y todo ya lo daba al cuadrado. Ahora, de igual manera, ¿no? De esta fila, las 4 filas vamos a sumar, o sea, 1 más 2 más 3 más 4. Sumamos y todo ello lo vamos a ir elevándole al cuadrado y vamos a obtener ¿cuánto? 100. Lo que se está tratando de llevar o ir indicando es unas pequeñas operaciones, ¿no? Para poder tener, o sea, las mismas operaciones que, pues, en este caso estamos utilizando dentro de un paréntesis una suma, ¿no? y todo está elevado al cuadrado. Y como nos está pidiendo, ¿no? Hasta la fila 50. En este caso lo que vamos a hacer es sumar de la fila 1, fila 2, fila 3, fila 4 y así sucesivamente hasta la fila 50, ¿no? Que va a ser 1 más 2 más 3 más y así sucesivamente más 48 más 49 más 50 y todo ello elevado al cuadrado. En este caso, ¿no? Para poder realizar lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. O recordar la siguiente fórmula. Cuando nosotros sumamos, o sea, los números, por ejemplo, vamos a sumar 1 más 2 más 3 más y así sucesivamente más n. Ahí lo que se utiliza es lo siguiente, n por n más 1 todo esto dividido en 3 no es lo que hacemos, ¿no? Entonces, para nuestro caso, ¿no? ¿Qué nos vamos a sumar? O sea, desde el 1 hasta el 50 para nosotros el valor de n va a tener que ser 50, ¿no? Entonces, vamos a decir 50 por 50 más 1 que sale 51, ¿no? que sería 50 por 51 todo ello, ¿no? dividido entre 2 y todavía ¿qué nos falta? ¿no? Acá está un paréntesis y está elevado al cuadrado, por eso se está considerando acá el paréntesis y elevándole al cuadrado. Desarrollando, puedo sacar su mitad de 50, mitad de 2, si mitad de 50 sale 25, mitad de 2 es 1 y acá tenemos, ¿no? 25 por 51 y todo ello elevado al cuadrado y 25 por 51 sale 1.275 todo esto elevado al cuadrado nos sale como resultado 1.625.625 y a nosotros nos están pidiendo o sea nos piden la suma de cifras ¿de quién? de este resultado ¿qué quiere decir? número por número vamos a tener que ir sumando o sea sumamos las cifras que sería 1 más 6 más 2 más 5 más 6 más 2 y más 5 eso de ahí nos sale como resultado es igual a 27 no sé si hasta ahí tienen alguna duda alguna pregunta ¿no? antes de ir continuando con la solución de otros ejercicios jóvenes y señoritas no sé si me están logrando escuchar tienen alguna duda pueden ir indicando jóvenes y señoritas todo claro para mí muy bien muy bien ¿alguien que pueda tener? ¿alguien sabe? yo les he dicho que toda participación estoy tomando en cuenta de quienes van a participar participando ¿ya? entonces continuamos en este caso ya con la otra solución de otros ejercicios ¿no? tenemos ejercicio 3 nos dice ¿cuántas esferas hay en la figura 15? ahí tenemos ¿no? las figuras en este caso ¿no? figura 1 figura 2 figura 3 y así sucesivamente ¿no? que debemos de ir obteniendo hasta la figura 15 veamos ¿no? en la resolución en este caso en este caso lo que vamos a tener que realizar es lo siguiente lo que vamos a hacer ¿no? y voy a ir escribiendo es no coger lo que vamos a hacer de la figura 1 ¿no? o sea ir caso por caso para poder obtener ¿no? en este caso no sé si ustedes están logrando visualizar ya le he puesto ¿no? la figura por ejemplo si ahí lo voy a mostrar ahí está ¿no? vamos a tener en la figura 1 y acá vamos a tener que realizar pues no que en este caso contar ¿no? y por ejemplo en la figura 1 estamos observando 3 esferas a ver déjenme un momentito voy a realizar lo de las 3 figuras para no estar graficando ¿no? porque sea visible en este caso la figura un momentito entonces se ha borrado a ver un momentito ¿ya? un momentito voy a ver para poder contar y ir indicando de cada ahí está ahí tenemos en la figura 1 ahora en la figura 2 vamos a tener que contar cuántas esferas hay tenemos 6 esferas ahora en la figura 3 tenemos 10 esferas pero si ustedes se dan cuenta o sea nada conseguimos ¿no? acá tengo 3, 6, 10 tengo que buscar en qué operaciones voy a tener que realizar ¿no? para poder tener los mismos casos ¿no? en este acá para obtener el número 3 lo que realizamos es lo siguiente vamos a poner el número 1 ¿no? vamos a sumar con el número 1 y todo esto yo lo voy a multiplicar por 3 y dividido entre 2 entonces se van a estar preguntando pero por qué o de dónde está sacando ¿no? se trata de buscar o sea si yo tengo botón esto de acá que acabo de escribir es una operación que tienen que buscar y debe de salir ¿cuánto? 3 ese mismo procedimiento debemos de seguir que debe de salir 6 y por último también debe de salir 10 no hay en este caso si yo estoy en el caso o en la figura 1 voy a poner 1 y voy a hacer con esta figura 1 y esto ya casi se va a sumar ahora para obtener el número 3 o sea yo tengo de la figura 1 ¿qué voy a hacer? para obtener el 3 voy a tener que sumarle más 2 1 más 2 es 3 este mismo procedimiento o sea el 1 y el 2 no se va a modificar ¿quién nomás se va a modificar? es lo que está en círculo el 1 y este 3 ¿no? ¿qué quiero decir? vamos a tener que coger ese valor de 2 que sería y 2 lo voy a sumar más 1 ¿no? ustedes deben estar comprobando si cumple mira 1 más 1 2 2 entre 2 1 y 1 por 3 es 3 se ha obtenido ahora en el siguiente debo de obtener 6 ¿no? acá tengo 2 más 1 y acá ¿qué estoy haciendo? debo sumarle más más 2 ¿no? y voy a ir obteniendo acá 4 ¿de dónde obtengo? de esto de acá este 2 voy a tener que sumarle más 2 y ese procedimiento ¿me están en cuenta? estoy realizando esa misma operación ¿no? y este 2 porque estoy en la figura 2 y me falta todavía dividirlo entre 2 comprobamos 4 entre 2 es 2 acá queda 2 ahora 2 más 1 3 3 por 2 es 6 estoy obteniendo y el mismo procedimiento vamos a seguir acá también que sería si estoy en la figura 3 primero voy a poner acá 3 luego lo aumento más 1 ahora en este en este caso lo que voy a realizar es sumarle más 2 o sea 3 más 2 acá sería 5 bueno acá el denominador no cambia nada se sigue haciendo lo mismo esos mismos procedimientos debemos de llegar hasta la figura 15 lo que se ha hecho es sumar más 2 entonces ¿qué voy a decir? si voy a estar en la figura 15 como me piden hasta la figura 15 voy a poner figura 15 esto va a ser igual acá tengo que poner figura 15 ¿qué voy a hacer? lo voy a aumentar más 1 y ¿qué voy a hacer más? esa figura 15 lo tengo que sumarle más 2 esto de acá debo de sumarle más 2 y ahí tengo que escribir ese resultado ¿no? sería 15 más 2 17 15 más 1 es 16 está dentro de un paréntesis acá viene 17 estamos desarrollando para poder encontrar cuántas esferas hay entre 2 ¿qué hago luego? puedo sacar mitad de 16 mitad de 2 mitad de 16 es 8 mitad de 2 1 y me va a quedar 8 por 17 ¿cuánto es eso? ¿cuánto es 8 por 17? punto sale jóvenes y señoritas 8 por 17 146 meses 108 8 por 10 136 meses 136 136 136 Esa de ahí sería la respuesta porque nos está pidiendo calcular cuántas esferas hay, ¿no? En la figura aquí. Sería 136 esferas. ¿No? Si se dan cuenta, se está realizando diversas maneras de poder, o sea, operaciones de poder ir obteniendo, ¿no? El resultado según el ejercicio que se nos vaya a presentar. A ver, continuamos. Ahí el total de palitos nos indica. Ahí tenemos, ¿no? En este caso, en la base hay 1, 2, 3 y así está sucesivamente 14, 15, 16, ¿no? Y así va a ir reduciéndose. Entonces, para la solución, o sea, del ejercicio, lo que se va a realizar es analizando por inducción o lógica inductiva, que quiere decir de caso 1 a caso 2 y así vamos a ir continuando, ¿no? Si estamos en caso 1, vamos a coger el 1 y el 2. Ahí está, ¿no? Cuando contamos, vamos a encontrar, o sea, ellos dos, de lo que se va viendo, se multiplican 1 por 2, 2. Y estamos viendo, a ver, acá tengo un palito, acá hay dos palitos. Ahora, si estamos en el caso 2, ¿qué vamos a realizar? En este caso se va a tener que multiplicar este 2 con el 3. O sea, los dos últimos se multiplican, ¿no? 2 por 3, 6. A ver, vamos comprobando. Acá tengo un palito, dos palitos, con esto tres palitos, cuatro palitos, cinco palitos, seis palitos. Continuamos, ¿no? Con el otro también igual. Acá va a ser 1, 2, 3 y cuatro. Entonces, ¿quién vamos a multiplicar? Tres con el cuatro. Tres por cuatro, doce palitos debe de haber. Y vamos comprobando. Acá hay una, dos, con esto va tres, cuatro, cinco, con esto seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce palitos. Así está cumpliendo. Y luego, el número total de palitos en la figura. En nuestra figura había 14, 15, 16, pero entonces vamos a escoger los dos últimos, que sería 15 por 16, sale 240 palitos. Ahí ya no es necesario estar contando porque ya hemos ido comprobando, ¿no? Con este caso 1, caso 2 y con el caso 3. O puede ser figura 1, figura 2, o en la, hasta la figura 3. Entonces, en la respuesta sería 240 palitos en total que se va observando, pues, en esa figura. No sé si hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta, jóvenes y señoritas. Pueden ir indicándonos, sin caso tuvieran dudas. En el caso no lo tienen, vamos continuando. Si vemos más ejercicios, es pues para nosotros ir comprendiendo e indicándoles de qué manera se van desarrollando los ejercicios. Acá tenemos, en el ejercicio 5, nos dice cuántos puntos de corte hay en la figura del lugar 20 de la sucesión, ¿no? En este caso vemos en la resolución, acá estamos viendo, ¿no? La primera figura, en este caso la segunda figura, la tercera figura. Y así nos está pidiendo hasta la figura 20. Y ustedes quizás se estarán preguntando, ¿cuáles son los puntos de corte? Los puntos de corte son de esta manera, ¿no? Lo que se va apareciendo en forma de cruz. Esto de acá lo que va, eso se llama puntos de corte. Porque si ustedes ven una línea, otra línea, acá no hay ningún punto de corte. Pero si vieran de esta manera, acá van a tener un punto de corte y con esto serían dos puntos de corte. Eso es lo que les está pidiendo que debemos de contar para poder desarrollar, ¿no? En este caso, en la figura 1, ahí está contándose, ¿no? Como bien saben, se está observando ahí los puntos de corte, ¿no? En total se está observando cinco puntos de corte, ¿no? Continuamos, en este caso vamos a tener que realizar unos pequeños, o sea, operaciones para poder obtener, ¿no? El número 5, o sea, vamos a tener que sumar 1 más 4, eso es igual a decir también 1 al cuadrado más 4 por 1, ¿no? Y vamos a obtener igual a 5, pues porque 1 al cuadrado es 1 y 4 por 1 es 4, 1 más 4 es 5. Y en la misma forma debemos de realizar en la segunda figura y debe de cumplir. En la figura 2, ¿cuántos puntos de corte se tiene? Se tiene 12 puntos de corte, del cual, en este caso, tenemos el número 4, ¿no? Lo vamos a sumar más el 8, ese es igual a quién? Bien, o sea, este 4 es 2 elevado al cuadrado, quiere decir 4, más 8, el 8 es el número 4 multiplicado por 2. Lo que se está tratando de buscar o ir encontrando es que un número todo elevado al cuadrado, ¿no? Se va a tener que quizás sumar con múltiplos de 4, ¿no? En este caso tenemos 2 al cuadrado más 4 por 2. Ahora tenemos en la figura 3, igual manera se va a tener que contar la cantidad de puntos de corte, ¿no? Y si lo hacen, cuéntenlo, ahí van a encontrar 21 puntos de corte, del cual se tiene acá 9, ¿no? 9 más 12 es igual a 3 al cuadrado, más 4 por 3. Y esta operación desarrolla igual, le sale 21. Si se dan cuenta, vamos acá, ¿no? Vamos observando, en este caso, por ejemplo, si estoy en la figura 1, voy a coger figura 1 y lo elevo al cuadrado, el número 4, con el de la figura 1. Si estoy en figura 2, pongo el número 2, ¿no? Y lo elevo al cuadrado, ahora el 4 no modifico y yo acá lo multiplico por 2. Si estoy en figura 3, pongo figura 3 elevado al cuadrado y 4 por 3, ¿no? Y cada uno de ellos está copiando. Entonces, ¿qué quiero decir? Si estoy en la figura 20, voy a poner 20, lo voy a elevar al cuadrado, ¿no? Ahí está, 20 al cuadrado más 4 multiplicado por 20. Ahí está, ¿no? Se trata de llevar para... Por eso es útil o es importante, ¿no? Si indicamos figura 1, puede ser caso 1, caso 2. Esos números también son muy importantes que lo utilizamos. Por eso se llama lógica también inductiva, ¿no? Quiere decir ir deduciendo, ¿no? O sea, de lo más sencillo posible hasta lo más general que se nos esté indicando. Y 20 al cuadrado, como bien saben, eso de ahí pues sale 20 al cuadrado es 400 y 4 por 20 es 80, ¿no? 400 más 80, eso sale 480. Eso sería la respuesta, ¿no? Entonces, por lo tanto, vamos a tener en la figura 20 480 puntos de corte. En un último ejercicio vamos a ver de cuántas maneras, dice, se puede formar la siguiente palabra. Ahí tenemos, ¿no? Por ejemplo, ahí nos dice escuela y vamos a ir viendo, ¿no? La resolución del ejercicio. Pero para poder avanzar, antes que nos gane con el tiempo, a ver, déjenme un momentito. Podemos estar escribiendo mucho. Un momentito, por favor. Bueno, acá continuamos, pero la resolución del ejercicio lo que se realiza es lo siguiente. Como decía la palabra escuela, lo que realizamos es en primer lugar ponemos la letra E, ¿no? Como empieza con la letra E. O sea, nos está diciendo de cuántas maneras se va a poder leer la palabra escuela, ¿no? Entonces, tenemos acá de una letra. Acá tenemos de una letra, ¿no? Y, o sea, la E se va a leer una sola vez. Ahora, si yo estoy, por ejemplo, cuando continúo es, acá está ese, ese, acá ya tenemos dos letras. En este caso, ¿no? Como estamos teniendo, por ejemplo, para que ustedes se den cuenta de cuántas maneras se va a leer, ustedes tienen, por ejemplo, tienen por esta opción una opción y por esta parte dos opciones. O sea, tienen dos maneras de poder leer la palabra escuela. Otro, vamos a llegar hasta tres letras nomás y voy a llegar hasta el último caso. Tenemos ahí S, S, y voy a llegar hasta acá. Hasta la letra C, ¿no? Entonces, acá tenemos ya tres letras. Y en acá, ustedes, cuando ustedes van a ir indicando, hay cuatro maneras que van a poder leer. O sea, vienen así, acá tienen, luego vienen por acá, por acá, dos maneras. Igual acá vienen acá y por acá tienen tres maneras y de acá a acá continúan, tienen cuatro maneras de poder leer la palabra escuela. Pero ustedes no tienen una secuencia, ¿no? Entonces, para ello, lo que se busca es lo siguiente. Voy a decir, dos elevado a la cero es uno. En este caso, dos elevado a la uno. O sea, voy a poner base dos. Acá sería dos elevado al cuadrado. Porque dos a la una es dos, dos al cuadrado es cuatro. ¿Cómo voy a obtener? Es que acá yo tengo una letra. De esa letra que tengo, lo voy a restar menos uno. Igual acá yo tengo dos letras y lo resto menos uno. Voy obteniendo uno. Igual acá tengo tres letras y lo voy a restar menos uno. Obtengo dos. Entonces, al final nosotros tenemos siete letras. Al final tenemos siete letras. Entonces, sería siete letras. Voy a ir considerando. Pero, ¿qué me falta? Poner la base y lo voy a restar menos uno, que sería seis. ¿Y cuánto será dos elevado a la seis? Entonces, eso de ahí sale como resultado. Se senta y cuatro. Se comprueben y eso les va a salir. Bueno, jóvenes, eso sería todo con respecto a la clase del día de hoy. Cualquier duda pueden ir comunicándose a mi número personal. Para poder ayudarles y solventarles las dudas que puedan tener. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias, Mimi. Gracias. Gracias.